Cerca de las 13 horas de este miércoles, las alarmas se encendieron en dependencias del Mall Calama, luego que un guarda de seguridad se percatara que en una de las bodegas del recinto comercial se había iniciado el fuego luego de un cortocircuito. Debido a ello, se produjo una gran cantidad de humo que se expandió por todo el centro comercial, lo que provocó la evacuación completa del mall. Al lugar llegó personal de bomberos, quienes controlaron el amago de incendio, en el que afortunadamente no hubo heridos ni pérdidas materiales. En horas de la tarde el recinto comercial sigue funcionando normalmente.